Música Bueno señores, parece que está haciendo un poco de frío acá Nosotros disimulamos un poquito Tírame una foto ahí del frío que está haciendo en este canal Porque tenemos aire nuevo Mira, mira usted que belleza Revisca mi celular y di que pueda mi celular No, perfecto No hay ningún problema No, no, pero ellos me conocen ya No, 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 no Dijeron que yo tenía 55 años Mira, una pregunta nada más Para yo saber si le pago a los que han puesto el aire aquí en el canal Está bueno No se siente realmente Pero no soy yo la única, no, no hay problema Bueno Lucy Prepárate Melanda, revisa mi celular No, no, yo no tengo que revisar nada Ya, yo estoy convencida ¿Por qué tú quieres acusar? Porque yo la, yo sentí que ella tiró Y cuando la vi como No hay ningún problema Pero no hay problema Buena foto A cualquiera le da frío Buena foto Bueno, no tengo la foto de la niña Cholén Cholén, no ha querido Señores Pero pásame el culo ¿Dónde está? Pero mira, pásame aunque sea un cintillo para mostrarle Lucy, quédate con él por favor Trae el cintillo Mire Que vamos a, pero quédate con él Quédate con él Quédate con él porque se vea porque yo no me lo puedo poner obviamente porque eso es para los cabellos Mire Cómame aquí por favor ¿Dónde están los demás? Aquí por favor, mire Mire usted, mire No son los buches No es los buches No son los buches que vamos a promocionar Mire, ese cintillo lo hace una niña que se llama Cholén ¿Dónde están los otros? Tiene un talento tremendo esa niña que tiene, ¿cuántos años tiene ya? Yo no sé, ocho años Ocho años No, pero lo grande de Cholén Mire, mire qué belleza Ay Lucy, te están sacando Todo Limpio Sí Mire Así mismo Miguel Lo sacamos porque esta niña que tiene buena mano, instruida No ha querido dar la cara No quiere salir porque tiene miedo escénico Pero es, lo habla, lo que está haciendo esa niña porque ella hace esos cintillos y otros más No, y te voy a decir, el arte que ella tiene para venderlo Y cuando ella vino hoy promocionando sus diversos cintillos Pues, estábamos viendo, perfecto, no, yo cuando tenga alguien, porque ya yo no me lo puedo poner No, pero mira, yo tengo agenda, estas agendas también están incluidas Pero qué vendedora, ven Increíble Oye, me encantó la iniciativa No, es que es una habilidad natural Verdaderamente Mire, mire usted, mire Y otras cosas más, ella hace ganchis Y esta niña está haciendo eso porque ella se quiere ir a Chabón A una beca, ella quiere pasar su verano allá estudiando diseño Para un campamento que hay para niños Y esto ya no está vendiendo a 100 pesos O sea que mire, empiece a llamar ahora y llévele esa cosa Cholén, aparece a Cholén porque necesitamos que te vean No, de verdad, porque mire, eso hay que aplaudirlo, ¿verdad? Niños, niñas, ¿verdad? Que lo que han aprendido en el colegio En vez de pedirlo, en vez de estar pidiendo cosas Miren, es una belleza Y eso cuesta 100 pesos Miren el teléfono ahí que de una vez pusieron Exacto Para que le resuelvan eso a esta niña que se quiere ir O si alguien le quiere regalar esa beca para irse a Chabón A estudiar en ese campamento ahora Ponte uno, Meralda, a ver qué tal ¿Todo te queda bien? Porque no, yo no sé eso No, porque para que la gente vea que realmente Yo porque mis hijas Mira ahí al modelo, mira Mis hijas están súper mega grandes ya Sí, mire No están incluidas en este Pero los nietos están chiquitos Pero son varones, mira, tú ves Ahí está, bella, preciosa Es lo mejor que sale todo, Meralda No importa Eso es parte, eso es parte Todo lo que, ay, mira, hasta se me ve Pero como mi pelo es natural y bueno Porque eso es lo que él quiere A él le duele que yo tenga mi pelo Meralda, no vuelva a moverlo así Pues es mi pelo Que se quedan así No, querido, ningún así Ay, señores, pero es Pero, Meralda, yo tenía entendido que cuando se hacía así Como que era natural No, que es natural mi pelo Pero mira, se quedaron El color también Para los que tienen alguna duda y viven pensando en lo que no es Que son extensiones Mi pelo natural Bueno, estamos con la niña Que nos estamos vendiendo cabello Miren No, de verdad, en serio No, de verdad, miren Eso hay que aplaudirlo Bueno, hay un teléfono ahí También tienen que llamar Sí, hombre, llamen ahí Ella los trabaja y hace otras cosas más ¿Diezos son mil pesos? Sí Pues es bien, bien Papín ¿Cómo anda? Papín, tú tienes una nieta ahora recién ¡Eh, no! No se le puede ponerse No, no, no Ella lo hace con gomita, bien suave Ella tiene una solución Muy linda Ella tiene una Es Cifrido, tú tienes también ¿Cuánto te doy, Cifrido? Vamos a promoverlo No, promoverlo no Estamos hablando de dinero Para comprarle Marcial Sí Marcial ¿Cuánto vas a llevar? Sí Ah, ¿cuánto vas a comprar? Bueno, vamos a ver si hacemos algo por la causa de esta niña ¿Verdad? De ocho años El padre, copia del padre Que ya el padre dijo que tiene cinco mil pesos disponibles Para que ella invierta en su En su negocito Y además que él lo va a apoyar Que cualquier cosa que ella necesite Él está en la mejor de la discusión Pero eso era un anónimo, Meralda Ah, pero ya lo hice público Para que la gente se aprobó Tráeme la niña, tráeme la niña Que no le vamos a cantar aquí, Meralda y yo Mira, por favor, tú me estás comprometiendo mucho Hay una llamada Meralda, tranquila Hay una llamadita buena Buena, mi amor ¿Dónde yo puedo conseguir el cintiño? Eso es lo que se llama Démosle un aplauso ahí Mire, aquí mismo en el canal Ah, y en Televida no En Radio ABC no También, vamos a mandar para allá Ah, pues yo voy a Radio ABC Porque me queda mejor Porque mi nieta se graduó el viernes Y necesito un cintillo blanco Y tengo más facilidad de ir allá Ah, pero eso es así Cholén, ven a Cholén, acabamos de vender uno Allá en Van a ir por la emisora Por Radio ABC y VIDE FM No, y sobre todo el teléfono El teléfono que tenemos en pantalla Es el de aquí del canal Pero a Auri, por favor Que está por ahí arriba Auri, dame tu teléfono Que ya se me ha vendido todo Auri, ven acá Ya tenemos varios pedidos Y también usted 681-9116 Cholén, mira Hey, Cholén Me están preguntando Que si tú haces blanco también Tú haces blanco Tú haces blanco también Ven, aquí Muy bien Ven aquí, cruza, ven Déjamela tranquila ahí Que si tú haces blanco, Cholén El que pidieron ahora es blanco Este es rosado Pero ella tiene buena mano Y hace todo Así que miren Auri, dame de nuevo los teléfonos Para los pedidos 809-681-9116 La señora que llamó Para el pedido Allá en Televida Le vamos a hacer uno blanco Ella necesita uno blanco Para esta semana Que su niña se gradúa Así que hay que rápidamente Cholén, el que tú tienes Lo hiciste tú también Sí, es que es una belleza Ah, y Meralda y yo Te vamos a poner los materiales Mira, el padre Para todo Te va a obsequiar 5 mil pesos Para que tú emprendas Pero que verdad Pero yo lo estoy diciendo Porque ella no estaba en el estudio Claro Además que él va a correr Con muchos de los gastos Que tú necesitas Para tu viaje también Porque ya estamos trabajando aquí Pero ya tenemos el peaje Mira El peaje lo tiene aquí Marcial tiene el peaje Enfócame ¿Quién es que va a pagar el peaje ahí? A Marcial Él va a poner el peaje Papín va a dar la dieta Ajá Ramona Ramona ya compró un cintillo Mire, ahí está el pasaje Lucy Yo voy a seguir promocionando Tú crees que tú tenías una tía Tú no tienes nada Ay, qué mejor que esa promoción Bueno, repetimos Para pedidos Aquí está 809-681-9116 De cualquier color Mira, el asistente aquí donde está Asistente Ven acá asistente Ven acá asistente Ven acá Él es el que se encarga de hacer la factura Ven acá Hay otra llamada en línea Buenas tardes Buenas tardes Buenas Buenas Buenas, mi amor Mira, ¿cuándo yo puedo ir a Radio Besea A recoger el cintillo? Ah, bueno Entonces, como es blanco Tenemos un blanco disponible El martes Si Dios lo permite En la mañana Vaya en la tarde Para que le dé chance a llegar Ah, pues está bien Sí Porque ella lo va a hacer ahora Sí, muy bien Muy bien Deme su nombre Gracias El Cilia León El Cilia León El Cilia León Allá en Radio ABC De tres y media Tres y media a cuatro Exactamente Bueno, aquí me quedan unos cuantos cintillos Me queda este rojo Los que quieran pueden seguir haciendo sus pedidos Ya yo estoy cumpliendo con mi promesa Yo espero que el padre cumpla con lo suyo Auri, tú que eres la madre Ya tú sabes Sí Y aquí está Este que falta No, porque todos tenemos que apoyar Claro que sí Bueno La consigna La consigna Para Chabón ¿Para Chabón que no vamos? Cholén va para Chabón Cholén va para Chabón Cholén Cholén Eso es como árabe Va para Chabón Cholén, Cholén Ajá Cholén, Cholén Mira Cholén va para Chabón Bueno Aquí está Ah, mire Ahí está Yoleni Venta de cintillos Teléfonos 809-681-91-16 Bueno, ahí está Y mire lo que dice la niña Mi nombre no se escribe así Ahí está Bien hecho Ahí está Bien hecho Así mismo Cholén, pero invita tú a los amables televidentes Mira, asistente A que conecten Para que te apoyen Sí, entonces en Chabón ¿A qué tú vas a Chabón? ¿Ella le gusta? Está a estudiar en una escuela de diseño Te gusta el diseño Ah, y para eso son los cintillos ¿Y qué más tú haces? Para ver si vendemos algo más Ganchitos, dulces y otros artefactos Y tú dijiste Ajá Y tú dijiste además Que el que no puede usar esto ¿Cuál es la opción de la agendita? ¿Dónde está la agenda? Sí Pero cuéntame, cuéntame Yo quiero que tú me digas aquí Es una pregunta que te voy a hacer ¿Tú has logrado venderle algo a Merarda? Sí, madre Le voy a poner un cintillo, dime Bueno, aquí está Mira, dándome los cabellos Mis nietos son varón Vamos a ver, vamos a ver Pero si yo la uso electrónica Vamos a ver ¿Cuáles son las bondades de esta agenda? Yo le he ayudado a nuestras cosas Mira a Merarda para los nietos Sí Mírala, mírala bien a Merarda Para que te lleve hoy una Lo que tú no has podido lograr Lo vas a lograr ahora Merarda Mírala bien Mírala Mírala ¿Cómo son las agendas? A cien A cien Ese es el número favorito Como ella sacó cien Cien Tenemos otra llamadita Buenas Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones ¿Y usted cómo está? Bendiciones Que bueno Dígame si usted se lleva algún sentillo Un sentillo yo quiero Ay, qué bueno ¿Y de qué color? Una agenda ¿Usted mismo que te ha rotado ahí? ¿Usted quiere este mismo Y esta misma agenda? Una agenda, sí Ay, perfecto ¿Usted la viene a buscar esta tarde O va a ir por la emisora? Vuelve por la emisora Que yo ahora no hay tiempo Ah, para darse un tiempecito Pues el martes por la tarde Y deme su nombre Claudia Ortiz Ahí le tenemos Este cintillo Y la agenda ¿Audio Ortiz? ¿Audio Ortiz? Ah, para Uri ¿Auri? Ah Igual que la mamá de la niña Sí Bueno Miren qué lindo Miren qué belleza Miren en pantalla Miren qué belleza Muy lindo Ay, ay, ay ¡Esto se me es linda! Ay, qué belleza Qué bueno Vamos a ayudar Vamos a ayudar Hasta que atura Que lo merece mucho Claro que sí Muchísimas gracias Por su llamadita Yolen pa' chabón Niña, estamos casi en chabón Ya, el pasaje está comprado Ya Lo que falta Es que ahorita la mamá quiere ir Entonces Bueno, que haga sus aprestos Auri Que oye bueno Bueno, bueno Pues ahí tenemos este ejemplo Eh Que se puede Su tía Lucy Tiene que comprarle dos Para qué Para completar Yo le compré la agenda Le compré el símbolo Mira Y hay una cantante Que está mirando de lejos Que ella Ella dijo Que ella para poder hacer La próxima canción Está pensando En poner Qué cintillo Tú crees que le podemos poner Como De qué color Para ella Para la cantante El rojo El rojo Está aquí Bueno Bueno señores Miren Ahora nosotros queremos Irnos A este reportaje especial Que hemos tenido Con la Super Sara Y ¿Quién más? Y Gaby Gaby Gaby, bueno Y también Cariño Y un servidor también Que yo fui allá A Tocapalo también Un típico señor En primera vez Bueno En Llamasá En la fiesta de los Guillén Una Una fiesta especial Así que le vamos a presentar Este regalo Que le tenemos Para todos ustedes Bendiciones Y sigan llamando Llamasá 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 es uno de los cuatro municipios De la provincia Monteplata Su nombre es una palabra indígena Que significa Tierra húmeda Y no es de asombrarse Ya que es una región De abundante lluvia Todo el año La cual cuenta Con muchos ríos Arroyos Y manantiales Muy buenas tardes Queridos hermanos Y hermanas De Domingo Familiar De Televide El canal católico De la familia Nos encontramos acá En Llamasá Una comunidad laboriosa Una hermosa Comunidad Que nos acoge En este domingo Para llevar A la incidencia De esta comunidad La celebración De la Eucaristía También La presentación De los problemas De esta comunidad Por parte de su párroco Y también De los fieles Un asunto Sumamente importante Y por eso Vamos a iniciar Con este recorrido Que estamos haciendo Acá En esta comunidad De Llamasá Una comunidad laboriosa Que se conoce Mucho por el cacao Se conoce Por la agricultura Y sobre todo Por la fe Muchos sacerdotes Han dado Esta comunidad Y muchas religiosas Una fe firme Fuerte Y por eso Damos gracias A Dios Les invitamos A quedarse Con nosotros En este especial Que Dios le bendiga Continuamos Aquí en Llamasá Y en este momento Estamos aquí Con Un limpiabotas Haciendo algo Por la patria ¿Cómo te llamas? Juan Graviel Juan Graviel ¿Cuántos zapatos Tú has limpiado hoy? Como 10 ¿Cómo 10? Oh pero tú De un empresario ¿Y a cómo Que tú limpias? A 20 A 20 Bueno Pero eso Es un sueldo Que ya tú tienes ¿Cómo se llaman Tus padres? Mi mamá Mi mamá Se llama Sandra Y mi papá Se llama Leandro ¿Y en qué curso Tú estás? En quinto En quinto ¿Y cuántos años Tú tienes limpiando zapatos? Uno Un solo Y ya tú limpias 10 En esta Mira la hora Que es Y ya tú has limpiado 10 Y con esta 11 Y creo que los otros Tienen unos Zulies Antí Que van a limpiar También Bueno ¿Y cuántos Limpiabotas Tenemos aquí En Llamasá? Más o menos Uno ¿Cuántos? Bueno pues Siga usted Haciendo su trabajo Ahí Y vamos A nosotros A continuar Con este reportaje Especial Desde este Parque Central En la comunidad De Llamasá Y todas sus zonas Aledañas Siga con nosotros Y que se le ponga más atención A los presos Que no deben estar ahí Deben estar en un lugar Más espacioso Donde se le dio Que está Con su Más armado Y demás Y lo otro Es Yo creo que necesitamos Que La policía De Amén Venga Y nos ayude Con los Pobres Los Motocochistas Los Rúdidos El meterse En contravía Eso es un problema Muy raro Que tenemos Nosotros En las Aéreas Tenemos Problemas Con el agua El problema Del agua Es fundamental También El agua Es un La mayoría De nuestros ríos Están sin sanear Mucha basura Muchas fundas Vasos Y En su mayoría Contaminada Yo pienso que es una llamada También Al mismo tiempo De señalar Es un agua De que nosotros Colaboremos Con Nuestros fríos Otra necesidad Sentida Es El hospital Hay que Morar Es hospital En falta De director Estamos En directores Así es que Esperamos Que estas Cosas Que no son buenas Ni agradables Ni hacer bien A llamasá Se nos Menore Y que se Atienda De la sabana Del cercadillo Que somos Olvidados Nosotros En un pequeño Pedacito De llamasá Porque pertenecemos A llamasá En la sabana Más abajito Del cercadillo Y ahí no tenemos Camino Ahí no tenemos Nada Son callejones De chaparrones Si los niños Van para la escuela Tienen o dejar de ir O quitarse los zapatos Lleguen los dados Si uno va a sacar Un enfermo No sabe cómo sacarlo Ya tenemos Los huesos Baratados De ese camino Ya tiramos Una piedra vieja A esos champanes Peor Ahí no puede entrar Ninguna clase Se puede decir De vehículo Y cada día Eso peor Para sacar Un enfermo Y eso es Un problema Y si va Y se muere Uno Todavía peor Para enterrarlo Porque ni se puede salir Por la cuesta De joven Ni se puede salir Por el cercadillo Y estos políticos Permítanme decírselo así Nada más se recuerdan En los momentos De la política Como nos usan Como pavo Para nochebuena Nada más van a hablar Esa mentira Porque son todos Unos mentirosos Demasiado mentirosos Pero ni se dejan Ver Manunco Las caras Para uno decírselo Porque si tienen Que darle una galleta A mí me importa Que me la den Pero son unos mentirosos Estos políticos Nada más A vendir Con la carita Sabrosa Hablar mentiras Y a engañar Nuestra juventud Esa juventud Que está bien sucia Y cochina Porque ni de eso Ellos se preocupan A llevarle Esos paítos Viejos y tollos Y bebidas Para que compren votos Y después se olvidan De las comunidades Que Dios los perdone Y que se arrepientan Porque bastante mentirosos Si son Y los mentirosos No adentran El municipio de Yamasá Celebró este domingo 10 de junio La festividad De San Antonio Con diversas actividades Que se han convertido En una tradición Por más de 100 años La celebración Inició con una misa En la parroquia San José Terminada esta Manuel Antonio Guillén Junto a los feligreses De San Antonio Recorrieron Las principales calles De Yamasá Terminando En la casa De los Guillén Donde fueron recibidos Por su hermano Jesús Antonio Y otros familiares Esta tradición Del Santo Negro Fue iniciada En el año 1904 Por la bisabuela De los hermanos Guillén Doña Albertina Torres Quien desde su llegada De Monte Cristi Fundó una ermita En Yamasá Con el Santo Así también Se convirtió En tradición Para su familia Por cuarta generación Llevar por segundo nombre Antonio Esta fiesta Se ha convertido En la expresión Popular y cultural Más importante De los últimos tiempos Donde se dan cita Cientos de personas De todo el país Y diferentes partes Del mundo Historiadores Folcloristas Intelectuales Profesores Estudiantes Medios de comunicación Y demás personalidades Se dieron cita A esta actividad Catalogada como parte De la cultura dominicana Que toda persona Debe conocer Palo Bongo Que comience la fiesta Así oficialmente Arranca la tradicional Fiesta de San Antonio De la familia Guillén De Llamasá Nos encontramos aquí En la fiesta De San Antonio En Llamasá Con los estudiantes Y la maestra De Unape Cuénteme Que hacen aquí Como vinieron Siempre vienen Si realmente Esto es parte De las actividades Que tenemos Dentro del grupo De folclor Venimos a investigar Para que los muchachos Puedan vivir Lo que se hace La tradición original Y luego tratar De replicarlo En los escenarios Ellos vienen Para conocer Cuáles son nuestras tradiciones Ver los bailes Los cantos Los toques Y así Amar mucho más Lo que es su cultura ¿Y qué están aprendiendo De aquí De la cultura? Es primera vez Que venimos Las expectativas Son altas Y sobre todo Saber más De nuestra cultura Así que ya saben Seguimos aquí En la fiesta De San Antonio En Llamasá Continuamos Y continuamos aquí En Llamasá Con la maestra Juana Guerrero Cuéntanos Juana Guerrero ¿Cómo es la actividad? ¿Cuántos veces Se ha venido por aquí? Fíjate Esta es una actividad Que tiene Un precedente Porque esta actividad Es generacional Esta actividad La celebraban Los abuelos De los hermanos Guillén Y por generación Se ha seguido Celebrando San Antonio Con la particularidad De que aquí Es donde Se presenta La mayor Manifestación De sincretismo Cultural Dominicano Porque aquí Está el elemento Español El africano Y el aborigen Pero aquí Además Se presenta La religiosidad La artesanía La literatura Como tenemos Por allá Detrás Unos decimeros La culinaria Con la comida Típica Dominicana Y el baile Los ritmos La música O sea Que aquí Hay una concentración De todo Lo que es La cultura Representa La cultura Dominicana Yo acostumbro A venir siempre Con mis estudiantes De las distintas Universidades He venido Con estudiantes De la católica Santo Domingo Hoy ando Con estudiantes De la universidad Nacional Pedro Enrique Jureña Y cuando no Invito a amistades Y extranjeros Que vengan Porque esto no se lo debe Perder nadie El que quiera saber De cultura dominicana Solo tiene que venir A esta manifestación Muchísimas gracias Continuamos con más Aquí en Domingo Familiar Y Televidad Hermanos y hermanas De Domingo Familiar Desde esta comunidad De Llamasá Y la parroquia San José Aquí En Llamasá Hemos querido Traer nuestras cámaras Para llevar la realidad Y queremos Decirle Que es importante Que estos pueblos No sean invisibles Es importante Que la realidad Que vive esta gente Que muchas veces Ni es noticia Pues llegue A los corazones Y a las mentes De los que toman decisiones Esta señora Que se expresó Que los políticos Le han abandonado Que solo pasan por acá Cuando están en elecciones Y todas esas cosas Atención Hay que escuchar Hay que aprender A escuchar Este hospital Que lleva tanto tiempo Esperando Es necesario Que se le dé una mano Y estas otras denuncias Que decía el párroco Y vamos a pedir Al director De la policía nacional Pues también Una manito Y el Intran Y todos los que tienen que ver Con el tránsito Y estos motoristas Y el ruido Medio ambiente Y todos los que tienen que ver Volver la mirada Sobre esta comunidad Sobre este pueblo De llamasá Tan laborioso Y que este sabor A cacao Que hay acá Y al café Y a la buena gente Y a la fe Se quede para siempre En todos los corazones Es una buena ocasión Para nosotros Volver la mirada Sobre nuestros campesinos Nuestra gente de pueblo Nuestra gente sencilla Los limpiabotas El que pasa por el parque El que va por la calle El que se gana la vida En fin Tanta gente buena Así hemos querido Llegar hasta todos ustedes En este domingo familiar Que Dios lo bendiga Desde llamasá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!